¿Qué es el día de que los embarazados tantas veces? Pues ganas de que se volviera realidad. Pues que es con el ramo, se está tapando su pancita. Ya no sé qué, que sigan decretándolo, que sigan decretándolo y ojalá pronto así sea. Esta no es la primera vez que se especula acerca de un posible embarazo de la actriz y cantante Maite Perroni. De hecho, ella lo ha negado en muchísimas ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión el rumor surge aún con más fuerza que nunca. Pues una reconocida periodista de espectáculos lo confirmó a través de su cuenta de Instagram. A casi un mes de la emotiva pedida de mano a bordo de un helicóptero, Maite Perroni y su pareja, el productor Andrés Tobar, festejaron el pasado fin de semana por lo alto su boda en Valle de Bravo, un pintoresco lugar en el Estado de México. Fueron tres días de festejo en los que la actriz y el productor de televisión estuvieron celebrando con familiares y amigos, entre ellos varios famosos como Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Anaí, Cristian Chávez y Christopher Uckerman. Los medios de comunicación también estuvieron presentes en el enlace y los novios no dudaron en brindar una conferencia de prensa y revelar algunos detalles de su paso por el altar. Sin embargo, varias actitudes, respuestas y gestos por parte de Maite revivaron los rumores de un posible embarazo, sumado a la declaración de una famosa periodista, quien afirmó que Maite Perroni estaría en la dulce espera. La reconocida periodista de espectáculos Mandy Friedman realizó una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores en su cuenta de Instagram y respondió contundente ante la consulta de si la actriz de 39 años de edad, Maite Perroni, estaba en la dulce espera. Ella simplemente escribió, Yes, que quiere decir sí en español. Y es que hasta este momento muchas personas se han preguntado por qué Maite y Andrés se quisieron casar tan pronto. Como lo mencionamos, ha pasado casi un mes desde que Andrés le pidió a Maite que fuera su esposa y de un momento a otro la boda ya se llevó a cabo. Además, cuando un reportero ya en la boda le pidió a Maite ver su vestido de novia a detalle, en lugar de posar para los flashes como ella estaba acostumbrada, ella simplemente contestó, Pues aquí estoy, ¿qué más le hacemos? Ella se aferraba al ramo que cubrió su cuerpo en todo momento, sobre todo su abdomen. Obviamente una reportera le consultó acerca de qué sentía cuando la embarazaban en los medios de comunicación tan seguido. La actriz nos dejó sin palabras con su respuesta. Lejos de decir que con su pareja se sentían sentidos o incómodos, admitió que sienten ganas de que los rumores de embarazo se hagan realidad. Tuvar y Perroni no pudieron evadir la pregunta acerca de tener un hijo. Ni bien, un reportero les preguntó si buscarían pronto agrandar la familia. Los recién casados se miraron a los ojos y al unísono contestaron, Sí, sí queremos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.